Esta respuesta va para Fernando Roca de Puerto Rico. ¡Guau! Puerto Rico. Allá hice una película que se llamó El Río de la Muerte con Jorge Rivero. Un beso a todos. Ellos son los que viven ahí. ¡Me encantan! Son así muy abiertos. ¡Ay! Les gusta mucho la fiesta. Bueno, me pregunta que cómo es mi relación artística con mi tía Gloria, con Olivia Leiva. Bueno, que en paz descanse. ¿Sabes una cosa, amor? Ay, Ricardo, ¿qué te cuento? Solamente en el día del llamado estuve con ella. Nunca más nos volvimos a ver. Déjame decirte que igual es encantadora y carismática mi tía. Muy amable. Platicábamos. Nos cuidábamos ahí cuando subíamos las escaleras y lo que era nuestro entrecomillado cuarto. Meternos ahí porque era un pedacito chiquitito. Abrías la puerta y nada más era un pedacito de tarima. Y lo demás era el vacío oscuro. Además, cuando entras a la parte de atrás del foro. Nos cuidábamos. Realmente fue una relación linda. No continuamos, amor. Tristemente, así pasa en esta carrera. Conoces muchos compañeros de un día y no los vuelves a ver. O los vuelves a ver a los quién sabe cuántos años. Porque pasa otra historia, otros personajes. Y, pues, ustedes nos ven ahí como una familia. Pero, ay, no. Qué triste, ¿verdad? Mi tía Gloria preciosa. Donde estés. Qué lástima que no fuimos amigas. Y, bueno, así Pati se quedó nada más con la tía en el corazón. Bueno, sigan con sus preguntas. Besos a Puerto Rico. Y no olviden decirme de dónde son. Porque me dicen, ay, dime. Díganme su nombre y de dónde son. Y tres respuestas, por favor. Digo, tres preguntas y yo le doy las. Una respuesta nada más. Así soy. Sale, los quiere Rosita mucho. Bye.